Capítulo 11. Con un suspiro Naruto, pasó una mano por sus mechones rubios besados por el sol mientras miraba fijamente el anillo aparentemente inocente. Sin embargo, a sus ojos, la joya superficialmente inofensiva se estaba burlando de él, un recordatorio de su fracaso no sólo para salvar a su compañero Hinshiki, sino también de su fracaso en seguir asumiendo su forma de vida. Haber pensado que estaba en una dimensión diferente había aliviado su culpa, al menos cuando se dijo a sí mismo que existía la posibilidad de que aún pudiera regresar y arreglar todos los errores, convertirse en el salvador que Higaiya y tantos otros habían pensado que era. Sin embargo, ver el anillo de Akatsuki sentado en la pequeña almohada frente a él lo llevó a casa. No había vuelta atrás. No podía salvar a su preciosa gente, habían muerto hacía mucho tiempo y lo habían estado por lo que sólo podían ser siglos a estas alturas. Había fallado y no había nada que pudiera hacer. No fallaste, sonó la voz ronca de Kurama cuando apareció al lado de su Hinshiki. Haber sentido la afluencia masiva de chakra de alguien que no fuera él o su contenedor era alarmante, considerando que, para todos los efectos, él y el rubio eran las únicas personas capaces de usarlo más. Cuando no recibió una respuesta de su contenedor seguida de la enorme cantidad de negatividad que comenzó a fluir a través de su vínculo, los Big se preocuparon aún más. Al ver la causa de todo esto, surgieron sentimientos de ira y disgusto, aunque eso vendría más tarde. Tenía que lidiar con un Hinshiki deprimido. Por supuesto que fallé. Están todos muertos. Y es culpa mía. Sakura. Kakashi. Baachan, Iruka, Sasuke, están todos muertos y todo es culpa mía. Los decepcioné a todos. Kurama miró con el rostro en blanco mientras Naruto apretaba los puños lo suficientemente fuerte como para hacer que sangre, las lágrimas comenzaban a brotar de las esquinas de sus ojos mientras miraba el recordatorio de un tiempo que ya se había ido, un tiempo que ni siquiera los anales de la historia parecían. Para recordar. Harto de la fiesta de la lástima, el kitsune se levantó de un salto y golpeó al rubio en la nuca. Deja de lloriquear. No fallaste. Estás actuando como si tuvieras una opción. Esa elección te fue quitada cuando ese sensei tuyo de un solo ojo decidió usar su Sharingan contigo. Si alguien tiene la culpa de lo sucedido, es él. Además de eso, preferiría que hubiera sucedido la alternativa. Si no recuerdo mal, estabas a segundos de ser atrapado por ese Uchiha enmascarado. Si ese espantapájaros no hubiera usado su Kamui, Akatsuki nos habría tenido a todos bijo. Dándose la vuelta y comenzando a caminar fuera del santuario, Kurama resopló, ahora deja de orinar y gemir y vámonos. Todavía tenemos que averiguar cómo terminó ese anillo en este pueblo. Cuando Kurama salió por la entrada, una sonrisa comenzó a aparecer en el rostro de Naruto, sus manos se aflojaron mientras su factor de curación se activaba rápidamente, uniendo las pequeñas heridas en segundos. Usando el dorso de su mano, el rubio se secó las lágrimas, sus orbes azules brillando vívidamente una vez más. Gracias amigo. Con un firme asentimiento para sí mismo, Naruto entrecerró los ojos antes de agarrar el anillo y deslizarlo en su pulgar izquierdo. Para su sorpresa, sintió una extraña sensación de tirón del anillo, la pieza de joyería dibujando en su chakra y el de su virgen cantidades iguales. Viendo que tanto él como Kurama tenían reservas del tamaño de un océano, no era motivo de preocupación, pero aún así era extraño. Honestamente, había pensado que los anillos eran sólo una forma de tarjeta de membresía para los Akatsuki, por lo que los anillos reaccionaban de manera diferente a Hinshiki y su virgen, lo cual era muy probable viendo cómo se usaban para extraer una bestia con cola de su contenedor, o todos los anillos reaccionaron de la misma manera al chakra. Al ver que la cosa había atraído sólo una pequeña cantidad hacia él, y aparentemente estaba contento con eso, Naruto se encogió de hombros y decidió resolverlo más tarde. En este momento, el asunto más urgente era averiguar cómo la aldea se había apoderado del artefacto y por qué habían construido un santuario como si fuera un objeto sagrado. Si bien el tema del anillo estaba al frente de su mente, Naruto estaba feliz de ver a sus compañeros de equipo y al equipo Xvilesos junto con una gran parte de los aldeanos. Hubo algunas bajas y heridos debido al ataque sorpresa, pero no más de un puñado más o menos. El rubio Shinobi tomó nota de las miradas cautelosas que Ren, Nora, Fox y Velvet estaban enviando hacia Kurama, quien actualmente estaba envuelto alrededor de su cuello como de costumbre. Sin duda tenían preguntas, pero ver al anciano sonriente de la aldea tenía prioridad. Caminando hacia el hombre amable y sonriente, Naruto entrecerró los ojos y levantó la mano, mostrando el anillo que ahora llevaba, ¿de dónde sacaste esto? El cazador retirado, junto con la mayoría de los aldeanos adultos, jadeó de horror, el hombre ahora miró enojado al capitán rubio, ¿cómo te atreves? No tienes derecho a usar ese anillo. Devuélvemelo o enfrenta las consecuencias. Al ver al anciano tomar una postura de lucha con los aldeanos que parecían listos para formar una turba, los dos equipos se pusieron nerviosos, mientras tanto, Naruto seguía mirando al hombre hacia abajo. Pirra puso una mano sobre el hombro de su amigo y capitán, Naruto, ¿qué está pasando? Sin apartar la mirada de los ardientes ojos marrones del cazador, Naruto espetó. Esto es lo que buscaban los Grimm. Es por eso que esos dos Beobulves estaban tan decididos a destruir esta aldea. Lo que me pregunto es cómo esta gente consiguió en sus manos. Fue un regalo de nuestro patrón. Con él y los otros nueve anillos hubiéramos podido dar vida a nuestro dios que nos traería la salvación. Nuestro dios de diez colas habría limpiado el mundo de todos los Grimm y tu sucio fauno. Limpiando a Remnant y marcando el comienzo de una era de... El hombre fue interrumpido cuando Naruto golpeó violentamente con su puño en la mejilla del delirante hombre, enviándolo al suelo. Habiendo escuchado cómo el hombre se dirigía a Faunus, el estado de ánimo de Velvet se hundió instantáneamente, su cabello ahora cubría su rostro mientras trataba de verse lo más pequeña posible. Por supuesto, a sus compañeros de equipo no les gustó esto y Coco parecía lista para copiar las acciones de Naruto. Nora había jadeado en estado de shock, mientras que Ren tenía el ceño fruncido y Pira miraba al cazador caído con lo que parecía ser lástima y disgusto. He tratado con idiotas como tú suficientes veces y escuché suficientes peroratas estúpidas, no necesito escuchar otra. Es posible que te hayamos salvado esta vez, pero si yo fuera tú, le rezaría a ese dios tuyo que otra manada de Grimm no ataque, porque te lo diré ahora mismo, no esperes ninguna ayuda de nosotros ni de nadie de vale otra vez, gruñó Naruto. Dándole la espalda al anciano deslumbrante, Naruto se giró hacia Coco quien todavía estaba vigilando al fanático, nuestro viaje casi está aquí. Sí, lo llamé cuando fuiste tras ese Beobulf, así que debería estar aquí en unos pocos. No te dejaremos ir con ese anillo. Lo devolverás. Levantándose del suelo, el anciano corrió hacia la espalda expuesta de Naruto, un fragmento de vidrio agarrado con fuerza en sus manos. Sin embargo, los demás estaban preparados para esto y ya estaban buscando sus armas cuando el viejo cazador se levantó. Sin embargo, el rubio líder de la NNPR demostró que era más que capaz de cuidarse a sí mismo cuando se dio la vuelta y agarró la muñeca del hombre, rompiéndola con facilidad. El hombre gritó de dolor cuando sintió que los huesos de su muñeca se rompían en pedazos. Esos gritos se convirtieron en gemidos cuando miró fijamente los orbes carmesí ahora ensangrentados de Naruto, su boca ligeramente abierta en un gruñido mostrando los colmillos alargados, a menos que quieras que rompa el resto de los huesos de tu cuerpo, daría este anillo no es tuyo y lo estoy tomando para guardarlo. ¿No te gusta? Lástima. Arrojando al suelo o al anciano que aún lloraba, Naruto arqueó una ceja cuando se dio la vuelta para ver a Velvet con los ojos muy abiertos y Coco mirándolo con su propia ceja levantada en interrogación. Bueno, ahora veo por qué viniste en defensa de Velvet. Los bigotes deberían haberlo delatado en realidad, comentó el líder de cabello Mokka de Kui. Fue sólo entonces que Naruto se dio cuenta de que había recurrido al chakra de Kurama en su arrebato de ira, algo que no había sucedido desde hacía bastante tiempo. Normalmente no sería motivo de preocupación, pero a Naruto le mostró que el control de sus emociones se estaba desvaneciendo. Una vez más, normalmente no es algo malo, pero si permitía que su ira y odio realmente se apoderaran de él, incluso con él y Kurama en mejores términos, el alboroto resultante podría ser catastrófico. Cada vez que se había perdido a sí mismo en su ira, casi había matado a alguien cercano a él y había sido necesario el esfuerzo de un shinobi con décadas de experiencia para contenerlo el tiempo suficiente para salir de ella. Sin embargo, dicho shinobi sabía sobre su estado de Hinshiki y había estado preparado para tal evento. Nadie en Renant podría estar preparado para el poder de un enfurecido Hinshiki. Suspirando al darse cuenta de que el día solo le estaba dando más y más en qué pensar más tarde, Naruto asintió, Sí, se podría decir que estoy bastante familiarizado con ser un paria. Mientras todos los demás estaban contentos de tomar sus palabras al pie de la letra, Coco entrecerró los ojos, tomando nota de que el rubio no dijo que era un fauno, solo que sabía lo que era ser un paria. Si bien la mayoría lo rechazaría, el adolescente mayor no se apresuró a descartarlo. Estás escondiendo algo bigotes. Cualquier sospecha que pudiera haber tenido se disipó cuando vio a Velvet, que ahora sonreía alegremente, hablando animadamente con el enigmático rubio. Pero no voy a entrometerme, por ahora. Naruto, despierta, les usurró Pira a su dormido capitán. Habían pasado unos días desde su misión conjunta con el equipo XVI, a pesar de la cantidad de sorpresas que la excursión les había dicho, los cuatro adolescentes se apresuraron a volver a su antiguo horario como si nada hubiera cambiado. Despierta, sesión de entrenamiento ligero, ve a clases, haz cualquier tarea, sesión de entrenamiento conjunta, ducha, termina la tarea y duerme. Por supuesto, todavía había preguntas que muchos de ellos tenían con respecto a lo que había sucedido durante la misión, especialmente Ren queriendo su respuesta ya que les preocupaba lo que todos habían pensado que era solo la linda mascota de su capitán. Sin embargo, nadie se había molestado en acercarse a dicho rubio sobre sus preguntas, ya que parecía estar en una especie de neblina, trabajando en quien sabe qué y murmurando para sí mismo. Los tres adolescentes eran muy conscientes de la resistencia inhumana de su amigo, pero la pérdida de sueño y el estrés eran suficientes para afectar notablemente incluso a Naruto. Si bien dormir en clase no era nada nuevo para el adolescente despreocupado, ahora estaba comenzando a hacerlo en todas las clases y también durante la totalidad de las lecciones. Durante los entrenamientos se fue resbalando cada vez más, hasta el punto de que Nora había logrado asestarle un golpe decisivo y romperle la mayor parte de las costillas. Pira había terminado la sesión de entrenamiento en ese mismo momento a pesar de las protestas de Naruto. La segunda pelirroja al mando también había tratado de convencer a su amiga de que se calmara y descansara, pero él simplemente la había rechazado con una de sus sonrisas habituales. Eso no ayudó, aunque ver que el gesto no tenía la vitalidad y alegría habituales que solía tener. Mientras sonaba la campana que marcaba el final de la clase, el profesor Porte enviaba una mirada de complicidad a los preocupados adolescentes del equipo NNPR, el equipo Rubí se acercó a sus compañeros, Rubí lucía especialmente preocupada por su compañero capitán. Black miraba la forma dormida de su compañero Fauno con preocupación, preguntándose cuál era la causa. Jan se las arregló para lucir enojada y preocupada al mismo tiempo mientras Waze intentaba mantener su personalidad distante, aunque su mirada ocasional y el ceño fruncido en la dirección de Naruto frustraron ese propósito. ¿Dormiste toda la lección de nuevo? Rubí preguntó mientras sus orbes plateados pasaban preocupados por el desaliñado rubio. Pira frunció el ceño y asintió con la cabeza. También dormí durante la clase del profesor Robleck. Intenté hablar con él, pero él actúa como si no pasara nada. Arremangándose las mangas, la peleadora tetona de Rubí comenzó a marchar hacia su compañera rubia, dame unos minutos y le daré una paliza. Jan no. Eso no ayudará, dijo la más joven del grupo, impidiendo que su hermana golpeara a su primera amiga en Beacon. La adolescente de cabello negro azabache de Rubí se cruzó de brazos mientras miraba al rubio dormido y ahora babeante, ¿sucedió algo en esa misión que lo hiciera actuar así? Pira se mordió el labio pensando, no. Derrotamos a los Grimm, pero descubrimos que la aldea tenía un anillo que los Grimm buscaban. Sin embargo, Naruto parecía bastante enojado porque ellos tenían el anillo por alguna razón. ¿Te refieres al anillo que lleva ahora? Señaló Weiss. Los demás miraron la pieza de joyería que estaba en el meñigo izquierdo de Naruto, ninguno de ellos la había visto antes. Ren decidió intervenir, lo he visto estudiándolo y hablando con Kurama. Nunca puedo escuchar de qué, pero los dos parecen concentrados en eso. ¿Oh, sí? Futsiwutsi también desaparece mucho y solo vuelve tarde en la noche, sonrió Nora, sintiendo que estaba ayudando. A pesar de su actitud alegre, todos notaron que no era su mismo nivel de optimismo, claramente preocupada por su capitán también. ¿Blaque, no es esa una de esas cosas en kanji que siempre estás leyendo? ¿Qué significa? Jan señaló mientras miraba el anillo. Entre cerrando los ojos, la joven gata Faunus miró el kanji antes de levantar una ceja, ¿podría significar esfera o bola? Realmente no tiene ningún significado especial. ¿Dijo por qué Grimm lo querría? No, pero el anciano de la aldea dijo algo al respecto y los otros nueve anillos pudieron despertar a su dios de diez colas o algo así, respondió Ren. ¿Un dios de diez colas? ¿Dónde he escuchado eso? Suena familiar, pero no puedo recordar muy bien por qué, reflexionó Blaque. Su línea de pensamiento fue interrumpida cuando Naruto, que antes dormía, saltó de su posición, con un kunai en la mano y sostuvo la garganta de Jan, cuya mano estaba envuelta alrededor del anillo en su otra mano. Por un momento nadie se movió, demasiado sorprendido para siquiera decir algo. Foxy, soy yo, Jan. Esa pequeña frase pareció sacar a Naruto de ella cuando bajó el kunai y dio un paso atrás, riendo nerviosamente, ese lo siento por eso Jan. Reflejos. Antes de que alguien pudiera realmente decir algo, Jan se acercó a su compañero rubio y lo agarró por el cuello y acercó sus caras, está bien, Foxy, no más de esto pretendiendo que todo está bien. Todos estamos preocupados por ti, y estoy muy cansado. De ver a mi hermana pequeña preocuparse por ti porque quiere ser un idiota terco. Fuera, ¿qué pasa con ese anillo y por qué tú y tu peludo amigo están tan concentrados en él? Mirando a su alrededor, Naruto vio las miradas preocupadas de todos a su alrededor, la vista de sus miradas lo hizo agachar la cabeza, Kami, he sido un idiota. Él y Kurama habían estado tan absortos por los anillos debido a sus propias preocupaciones de dónde estaban los otros anillos, pero también preocupados por qué más había sobrevivido de su tiempo. El pensamiento más estresante fue que si los anillos habían sobrevivido, entonces era muy probable que el Jezmaz, estatua demoníaca del camino exterior, también estuviera escondido en algún lugar. Por sí misma, la estatua demoníaca era casi inútil, pero tanto Kurama como Naruto no sabían si la cosa todavía contenía el Big que Akatsuki había logrado capturar cuando fueron por él y el Hinshriki de 8 colas, Kirabi. Si lo hiciera, entonces quienquiera que lograra poner sus manos en los 10 anillos y encontrar la estatua tendría el poder de 8 o 7 de los Vija a su disposición, algo que incluso causó cierta aprensión a Kurama. Como tal, había estado enviando cientos de clones para rastrear Renant junto al Kibi en busca de otros artefactos. Hasta ahora habían logrado encontrar los restos de algunas de las aldeas menores, o al menos donde una vez estuvieron, y algunos pergaminos que les dieron una vaga idea de lo que pudo haber sucedido después de que Naruto fuera enviado al futuro a través de Kamu y de Kakashi. Aún así, no era nada sólido, lo que no hizo nada para tranquilizar sus mentes. Lo más preocupante fue su incapacidad para encontrar señales de alguno de los principales pueblos ocultos. Sabía que Konoha tenía algunos elementos sellados, como el fin no show, pergaminó de sellos, que estaría protegido incluso contra los estragos del tiempo y pensó que las otras aldeas tendrían sistemas similares, pero ni sus clones ni Kurama podrían encontrar nada. Suspirando Naruto asintió, tienes razón, he sido un idiota y lo siento. Es solo que todo el asunto de los anillos me tiene estresado y preocupado. Satisfecho de haber admitido sus propios errores, Jan bajó a la ninja rubia y puso sus manos en sus caderas, está bien, derrame. ¿Qué pasa con estos anillos que los tiene a todos preocupados? Pasando sus manos por su cabello, Naruto se encogió mentalmente de hombros, pensando que no tendría sentido mentirles, en casa no nos llamábamos Unzman, sino Shinobi. Espera, ¿te refieres a los tíos de pijamas, astutos y sigilosos? Preguntó Jan. Naruto tuvo que reírse de eso, no, éramos más como mercenarios. Necesitabas hacer un trabajo, podías ir a nuestra aldea y pedirnos que lo hiciéramos por una tarifa. Hacíamos cualquier cosa, desde trabajo en el jardín hasta asesinatos y espionaje. Sin embargo, algunas personas tendrían problemas con su aldea y la abandonarían. Por supuesto, viendo cómo conocían los secretos de la aldea, como los detalles de los guardias y nuestras técnicas, esto no fue exactamente una sonrisa. Se llamaban Nukenin. Black interrumpió con una traducción, Runaway Shinobi. Sí. La mayoría lo hizo porque cometieron algún crimen o querían dinero o algo así. Sin embargo, había un grupo de Nukenin que llamó la atención de todas nuestras aldeas. Eran un grupo de 10 shinobis rebeldes extremadamente poderosos. Un chico, Akasuna no Sasori. Black intervino de nuevo con una traducción, escorpión de las arenas rojas. Se volvió pícaro después de que mató al líder de su aldea en la batalla y lo convirtió en un arma humana. El hermano de mi compañero de equipo también era parte del grupo y se había vuelto rebelde después de que asesinó a toda su familia en una sola noche, dejando solo a mi compañero de equipo como el único superviviente. Los demás pudieron escuchar con abyecto horror mientras escuchaban las atrocidades que estas personas habían cometido. Más preocupante era lo fuertes que tenían que ser. Si Naruto les temía y era una especie de barra de medición de lo poderosos que eran estos tipos, entonces no había forma de que alguien como Ofpino Glinda pudiera competir con ellos, y eran cazadores veteranos con décadas de experiencia en su haber. Se llamaban a sí mismos Akatsuki. Los demás miraron expectantes a Black, amanecer. Cada miembro del grupo usaba una capa negra con nupes rojas y usaba una de estas, aquí Naruto levantó su mano para mostrar el anillo en su dedo. Pirra planteó la pregunta ganadora. ¿Qué buscaban? ¿Y por qué los Grimm quieren sus anillos? Suspirando de nuevo cuando se dio cuenta de que o les diría la verdad aquí y ahora, o ellos mismos conectarían los puntos. De cualquier manera, no había forma de que saliera de esto sin mentirles a la cara, algo que no quería hacer. Eran sus amigos, su gente preciosa. Hay nueve seres monstruosamente poderosos llamados Big. El joven gato Faunus arqueó una ceja ante eso, bestias con cola. Asintiendo con la cabeza, Naruto continuó, son las piezas divididas de lo que consideramos el origen de todos nuestros poderes, el jubío dios de las diez colas. Incluso divididos, son casi como fuerzas de la naturaleza y, al estar hechos puramente de energía, no pueden morir. Érase una vez que eran libres de vagar por la tierra. Sin embargo, los dos fundadores de mi aldea tuvieron una pelea y en una batalla, uno de ellos llamó al más fuerte de los nueve, el Kibino Kitsune. Black entrecerró los ojos mientras los puntos comenzaban a conectarse en su mente, un proceso de pensamiento compartido por los demás cuando tradujo el nombre, el zorro de nueve colas. Los ojos de Ren se agrandaron al recordar la batalla entre Kurama y Beowulf. El líder de mi aldea tenía el poder de someter a las bestias con cola, pero ni siquiera su poder pudo domesticarlo por completo, por lo que su esposa, mi antepasado, intervino y gracias a su dominio del finjutsu, selló el Kibii en sí misma, convirtiéndose en Hinshiki. Sus propios ojos se agrandaron cuando la connotación de lo que Naruto acababa de decir la golpeó y con un susurro Black pronunció la traducción, esta vez más por sorpresa que por cualquier otra cosa, el poder del sacrificio humano. Sin ver exactamente la conexión o por qué Black estaba tan sorprendido por la palabra, los demás se volvieron hacia Naruto, ahora demasiado metido en la historia. El líder de mi aldea quería que hubiera paz en todo el mundo, así que él y su esposa fueron a recolectar las otras ocho Big y se las dieron como obsequios a las otras aldeas principales. El objetivo final de Akatsuki era tomar las nueve bestias de cola y ponerlas volver a estar juntos, reviviendo al Jubi. Después de eso, no sé qué planearon, terminó Naruto. Al ver que Black ya lo miraba conmocionado, supo que el proverbial momento de la verdad era ahora. Fue aquí donde lo aceptarían, o llamarían a Ophpín y lo tirarían a la basura más rápido de lo que podría comer un plato de ramen. Waze, parecía ser la más escéptica de todo el grupo cuando planteó la pregunta del millón de dólares. Espera, espera, si todo esto es cierto, ¿cómo es que ninguno de nosotros ha oído hablar de estos Akat? Y dijiste pueblos. Pensé que eras de fuera de las fronteras de los reinos. Como uno solo, sus compañeros de equipo y el resto del equipo rubí se volvieron hacia él, dándose cuenta de que Waze tenía razón. Incluso si hubiera estado fuera de los límites de los cuatro reinos, un hombre asesimando a todo su clan en una sola noche habría sido una noticia importante. Y si Akatsuki era una amenaza tan grande, los otros reinos habrían sido notificados y enviaron a Huntsman como ayuda para detener al grupo. Momento de la verdad, suspiró Naruto, eso es porque nada de esto sucedió recientemente, ni siquiera en el último siglo. Todo, el estilo de vida Shinobi y Akatsuki están muertos hace mucho tiempo, enterrados bajo las arenas del tiempo. Pira miró a su capitán con curiosidad, entonces, ¿cómo sabes todo esto? Porque Kurama es el Kibi no Kitsune y yo soy su Hinshiki. Soy un Shinobi de Konohagakure no Sato y, hasta donde yo sé, el único superviviente de esa época, admitió Naruto. Se quedaron boquiabiertos cuando los otros adolescentes miraron a su amigo Rubio en estado de shock cuando él declaró con confianza que era un viajero en el tiempo, un mercenario y un niño soldado de un pasado que aparentemente había sido hace tanto tiempo que nadie en el presente ni siquiera lo sabía. Demasiado desconcertado por la audaz declaración, nadie dijo nada por un momento, los demás lo miraron con los ojos muy abiertos mientras Naruto le devolvía la mirada con toda la confianza del mundo, no dispuesto a retroceder. Entonces eres un mago. Nora gritó, finalmente decidiendo aportar su granito de arena al asunto. Cualquier tensión que pudiera haber habido antes se rompió instantáneamente cuando Naruto comenzó a reír mientras los demás solo podían sudar una gota de asombro por la rareza que era Nora Valkyrie. Con la tensión aliviada, Jan sintió que era apropiado hacerle la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué? Eres un viejo imbécil todopoderoso inmortal aquí, porque aquí es donde solía estar Konoha y por casualidad te amarraste a todos. ¿Esta? Naruto miró incrédulo a su compañero rubio, ¿qué? No, eso es tonto e incluso más allá de lo que Nora piensa que soy un mago. Tanto Jan como Nora dieron un grito de indignación ante eso, ambos sintiéndose ofendidos por diferentes razones. Sacudiendo la cabeza mientras él y los demás se reían de los dos adolescentes haciendo pucheros, Naruto continuó, no. Mi pueblo estaba siendo atacado por el líder de Akatsuki. Yo era uno de los últimos Hinshiki y por eso vino a buscar a Kurama. Mi pueblo y yo luchamos lo mejor que pudimos contra él y su ejército, pero al final estábamos perdiendo, por mucho. En un último esfuerzo para evitar que Akatsuki me pusiera las manos encima y, por extensión, Kurama, mi sensei original. Usó un jutsu especial suyo, Kamui. Black suspiró cuando vio que los demás se volvían hacia ella, esperando que tradujera. Autoridad de los dioses. Era un jutsu especial que sólo él y el líder de Akatsuki podían usar, pero el de mi sensei era diferente. Le permitió crear un agujero en el espacio y el tiempo donde podía enviar objetos u otras personas. De todos modos, lo usó conmigo y lo siguiente que sé es que me estoy despertando en un bosque a punto de ser devorado por un Grimm. He estado aquí en Remnant desde entonces. Mientras los demás parecían estar aceptando la enorme cantidad de información que les acababan de contar, Black finalmente decidió expresar algo que la había estado molestando desde que descubrió a qué se refería Naruto, ¿por qué nos mentiste? ¿Por qué tomarse la molestia de crear estas mentiras y, lo más importante, ¿por qué mentir acerca de que eres un fauno? Era extremadamente claro que el joven gato Faunus estaba herido y enojado a partes iguales porque alguien en quien había confiado le había mentido a la cara, especialmente después de lo que ella le había revelado. Más que nada, estaba enojada consigo misma por confiar en él. Sin embargo, no estaba sola, Pirra y Rubi parecían igual de heridas. Negando con la cabeza, Naruto habló con confianza, nunca te mentí del todo. Nunca dije la verdad completa, pero nunca dije que era un fauno, todos asumieron eso, debido a cómo me veo cuando uso el chakra de Kurama. Rubi, finalmente dio un paso al frente, su voz goteaba de emoción, entonces, ¿por qué no nos corrige? ¿Por qué nos dejas creer todo eso? Naruto suspiró, maldita sea su ternura. Debería ser un crimen que alguien sea tan adorable. Dejando de lado la ternura de Rubi, negó con la cabeza, ¿cómo suena esto? Hola, me llamo Naruto Uzumaki. Soy un shinobi de hace unos miles de años y este es mi amigo Kurama, una masa de chakra superpoderosa que probablemente podría destruir a Vale. Por accidente. Encantado de conocerte. Además de eso, solo recientemente descubrí que yo mismo estaba en el futuro. Con una gota de sudor, los otros adolescentes se dieron cuenta de lo extraño que sonaba realmente. Era más probable que llamaran a los buenos hombres con batas blancas que que le creyeran, y mucho menos continuar una conversación con alguien que abrió con eso. Claro que incluso si hubiera esperado un tiempo para decirles, aún se habrían mostrado muy incrédulos, si no lo hubieran llamado mentiroso. Realmente, no hubo un momento temprano en el que pudiera haberles admitido la verdad sin que hubiera algún sentimiento de incredulidad. Lo siento, dijeron juntos. El shinobi rubio que viajaba en el tiempo los despidió, está bien, hubo muchas otras ocasiones en las que al menos podría haber mencionado algo, así que también es parcialmente mi culpa. Con sus miedos aliviados, Black hizo otra pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Vas a intentar encontrar el camino de regreso a tu tiempo? Extendiendo los brazos detrás de la cabeza y recostándose en su silla, Naruto se relajó, hace unas semanas y habría dicho que sí, pero Kurama dijo que es un milagro que lo haya logrado la primera vez. Si lo intento de nuevo, no hay garantía. Incluso terminaría en mi tiempo, algo sobre los versos múltiples. Además, me gusta estar aquí, me gusta estar aquí con todos ustedes. Mi sensei me envió aquí y sus últimas palabras para mí fueron, vive la vida que nunca llegó a y planeó hacer eso. Envolviendo un brazo alrededor del cuello de su compañera rubia, Jan aplaudió, bien. Porque no sería lo mismo sin ti, Foxy. Nora se unió a la alegría, tiene razón. ¿Quién sería nuestro increíble capitán de patadas en el trasero si no lo fueras? Además de eso, eres la única que puede enseñarme magia. Entonces me convertiré en una reina mágica y todos mis los sujetos me temerán y me amarán, mua-a-a-a. Naruto se volvió hacia su único compañero masculino en la habitación, ella comió panqueques con almíbar de nuevo, ¿eh? La cara de Ren se palmeó, pero asintió con la cabeza, traté de detenerla. Sí, pero estaba distraído cuando este enorme Nevermore se abalanzó y me levantó. Tropezó con sus propias mantas y se enredó. Pero sus garras no eran rival para mi fuerza, y me las arreglé para liberarme usando Magnaild. Hizo un agujero en la manta. Ren se quedó en estado de shock y asombro por mi fuerza mientras me enredaba con el temible Grimm. Estaba cepillándome los dientes. Riendo tan fuerte como los demás mientras los dos amigos de la infancia continuaban con Nora agitando animadamente sus manos, Naruto dejó que su mente divagara, siento no haber podido salvarlos, pero gracias a ustedes, Kakashi-sensei, estoy feliz y encontré gente preciosa de nuevo. Esta vez, no los defraudaré. Cinder, no puedes hablar en serio. El chico sabe quién eres. No solo lo tendrías a él, sino al viejo idiota Ophpin y su amigo Glinda en poco tiempo. Roman Torchwick exclamó a la mujer más baja que actualmente se abrochaba un cardigan de aspecto familiar. Alisando los extremos de su falda, la mujer de cabello azabache se dio la vuelta y miró a su cómplice, Roman, cállate. Sin una palabra más, Cinder Fallo salió de la habitación, el sonido de sus tacones resonando por todo el almacén en el que se encontraban actualmente. Agarrando un cigarro del interior de su abrigo, Torchwick se burló, TCH, lo que sea. Más para mí cuando arrojen tu linda cabecita en la cárcel de por vida, estúpida tía. No creo que a Cinder le gustaría saber que estás hablando de ella a sus espaldas Torchwick. Entrecerrando los ojos aún más mientras el frío acero de una hoja verde metálica se sostenía contra su garganta desde atrás, Torchwick se echó a reír, oh, por favor, ella y yo estamos tan cerca. Frente a un joven adolescente, debes saber cuándo no meterte con tus mejores, Emerald. La ahora llamada Emerald, una belleza de piel moca con cabello verde menta, ojos rojo vino y un atuendo bastante revelador, sonrió, no todos molestos por el arma apuntada a su frente. No lo sé, ¿ves a mi mejor en algún lugar por aquí, Mercury? En respuesta, una voz llena de sarcasmo respondió desde detrás de Torchwick. Creo que estaba hablando de mí. Siempre eres tan malo conmigo. La adolescente de piel moca puso los ojos en blanco, Dios, te pagaré para que te calles por un día. El joven de cabello plateado, con el pie apoyado en la espalda del jefe del crimen, fingió una expresión de dolor, Mira. Además, tú eres el que me hizo una pregunta, es de buena educación que responda. Mientras los dos adolescentes bromeaban, Román solo pudo apretar los dientes, dándose cuenta de que no importaba lo que hiciera, estaba atascado. Saber que cualquiera de los adolescentes le atravesaría el caneo con una bala si Cinder daba la palabra no hizo nada para tranquilizarlo. Suficiente, los dos, dijo la belleza de Ojo Sambar mientras se paraba en la puerta. Emerald se apresuró a soltar sus armas, disculpándose con la mujer mayor, lo siento Cinder. Román se estaba saliendo de la línea así que yo, actuó sin que yo lo dijera. Puede que sea un bufón, pero Román todavía tiene sus usos. Ahora vamos, Neo también está ansioso por probarse su uniforme. Mientras los tres se iban, Emerald le sopló una frambuesa a Torchwick mientras el hombre afemerado solo se burlaba. Malditos mocosos. Naruto soltó un bostezo mientras estiraba sus extremidades, la sensación de una buena noche de descanso lo había refrescado física y mentalmente. Aunque el descanso prolongado no fue realmente su elección y tanto Pirra como Jan le habían ordenado que durmiera ocho horas completas. Si bien al principio había opuesto algo de resistencia, la mirada suplicante de su compañero pelirrojo y la mirada amenazadora de su compañero rubio habían sido suficientes para convencerlo de lo contrario. Sentado al borde de su cama mientras los últimos vestigios de sueño abandonaban su cuerpo, tuvo que admitir que tenían razón. Se sentía mucho mejor de lo que se había sentido en los últimos días, sus pensamientos un poco más claros. Ver las camas vacías de sus compañeros de equipo no le sorprendió, ya que Pirra le había dicho la noche anterior que iban a recibir un entrenamiento personal. Una vez más, había intentado protestar, pero una mirada severa de su segundo al mando se cerró rápidamente. Él arriba. Pirra era una persona muy amable y cariñosa, pero podía dar miedo cuando quería. Se preguntó si ese era un rasgo común a todos los pelirrojos o sol o a las chicas que conocía. Al salir del baño después de tomar una relajante ducha matutina y ocuparse de sus otras actividades matutinas, Naruto arqueó una ceja cuando vio a Rubi vestida de manera informal acariciando a Kurama mientras miraba a todos los kunai, shuriken y otras herramientas shinobi que tenía puesta. Su escritorio. Habiendo escuchado la puerta abrirse, la adolescente más joven se giró para saludar al rubio con una sonrisa brillante, solo para que sus mejillas se calentaran instantáneamente mientras miraba la forma cincelada de un Naruto sin camisa. De ninguna manera era extremadamente musculoso ni nada, pero era bastante evidente que entrenaba intensamente. Sin embargo, lo que realmente le llamó la atención fue la enorme cicatriz que cubría su corazón. Seguro que había algunos otros que cubrían su cuerpo, evidencia de su estilo de vida como shinobi, pero esta marca en particular llamó su atención debido a su tamaño y posición. Parecía ser del tamaño de un puño y tenía líneas de enojo que formaban un arco desde el centro que estaba directamente sobre su corazón. Sin embargo, la cicatriz era vieja, los bordes exteriores y la mayoría de los arcos ya se habían desvanecido o aclarado. Al ver hacia dónde se dirigía su mirada, Naruto agarró su camisa cercana y se la puso, lo tengo por ser un idiota obstinado. Eso realmente hizo que Rubi se preguntara. Esa no era una cicatriz de tipo herida en la carne. No, lo que sea que lo haya causado era muy probable que amenazara su vida, pero la facilidad con que el Hinshiki lo restó importancia le dijo que no estaba exactamente orgulloso de lo que había sucedido para causarlo. Entonces, ¿qué está pasando Red? Preguntó Naruto mientras se ponía las bolsas de sus diversas armas. El joven líder del equipo Rubi hizo un puchero. Nadie quiere pasar el rato conmigo. Jan dijo algo sobre el entrenamiento, Waze está ocupado con un proyecto tonto y bla que fue a la biblioteca. Riendo, Naruto le dio unas palmaditas en la cabeza a la chica que todavía hacía pucheros, bueno, Pirra y Jan todavía me tienen en un estricto castigo de sin entrenamiento, así que ¿qué tal tú y yo voy a hacer algo? Rubi se limitó a reír mientras asentía con la cabeza, todavía me parece gracioso como le tienes miedo a mi hermana y a Pirra. Ahora fue el turno de Naruto de hacer pucheros, dan miedo, te vayó. Habiendo estado allí cuando su hermana y su compañero de equipo le ordenaron literalmente que descansara y se lo tomara con calma, ella estuvo inclinada a estar de acuerdo. Aún así, el hecho de que un shinobi endurecido por la batalla del pasado tuviera miedo de dos chicas adolescentes la hizo reír. Se puso de pie, Kurama se movió hacia sus hombros donde se sentaba como solía hacer con su contenedor, Rubi tuvo que tomarse un momento para recordar que el pequeño y adorable zorro acurrucado alrededor de su cuello era en realidad una poderosa bestia que podía destruir los cuatro reinos. En un capricho, después de que Naruto les había dicho la verdad de lo que era, también explicó por qué Akatsuki perseguir a las bestias con cola era algo muy malo, diciéndoles que los Vig no solo eran poderosos, sino más como fuerzas de la naturaleza, ninguno más que el que contenía. Como el más fuerte de los Vig y tener la parte más grande del poder del Jubi significaba que Kurama era capaz de aplanar montañas enteras y convocar maremotos masivos, todo con el movimiento de una de sus colas. Lo vería rojo, Kurama ha estado ganando algo de peso, se burló Naruto. Al ver cómo Naruto había compartido su secreto, Kurama estaba feliz de dejar de hacer el papel de un zorro un poco más inteligente que el promedio, y replicó en voz alta. Dice el vaca que se come su propio peso en esa mierda de ramen. Jadeando como una anciana que escuchó a un joven maldecir en público, Naruto respondió. Retira eso. El ramen es la comida de los dioses. Con gotas de sudor mientras los dos continuaban lanzándose insultos como hermanos en disputa, Ruby también notó lo difícil que era creer que Naruto era en realidad un niño soldado que tenía años más entrenamiento y experiencia que algunos cazadores activos. Realmente era difícil creer toda la situación, pero los hechos y las señales estaban ahí y eran difíciles de negar. Haciendo caso omiso de esos pensamientos más serios, el joven adolescente interrumpió a los dos viajeros del tiempo en disputa con un fuerte silbido. Al ver que ahora tenía su atención, Ruby sonrió, Bueno, vamos. Escuché de pirra que ustedes habían encontrado esta increíble tienda de armas. Al ver el brillo en sus ojos mientras decía eso, Naruto recordó cómo se veía a su padrino cuando se enteró de que Tsunade había decidido hacer un viaje a las aguas termales locales para relajarse. Tenía el mismo brillo en sus ojos incluso después de que la tetona Sanin había procedido a golpearlo a una pulgada de su vida después de que ella sorprendiera a su compañera de equipo mirándola. Haciendo caso omiso de la mirada extraña en los ojos de Ruby, Naruto se encogió de hombros, Sí, suena como una buena idea. Tengo que dejarles algunos suministros y recoger algunas cosas. Cuando los tres salieron de la habitación, Naruto decidió preguntarle algo a Kurama, Entonces, ¿por qué estás de acuerdo con que ella te lleve y no a nadie más que a mí? La vid se tomó un momento para responder. Me recuerda a ti cuando eras más joven. Optimista, terco, infantil, ingenuo y con ganas de demostrar su valía. Habiendo esperado una respuesta sarcástica, Naruto fue tomado por sorpresa por la honestidad con la que habló Kurama. Sonriendo, el ninja adolescente estiró sus brazos detrás de su cabeza, Así que tienes una debilidad por mí. TCH, dije cuando eras más joven. Ahora solo eres un idiota obstinado, se burló Kurama. Sudando por el rápido cambio de actitud, Naruto respondió. Te amo también, Futsbut. ¿Ya volviste, rubia? Preguntó el bigotudo Geof al ver a su ahora cliente barra socio comercial favorito cruzar las puertas de la tienda. Sí, pensé que dejaría más pergaminos y etiquetas y recogería algunos suministros también, respondió Naruto. El dueño de la tienda tatuada habría dicho más si no hubiera visto a Ruby, que actualmente tenía la cara presionada contra una de las vitrinas que albergaban algunos de sus artículos más lujosos, y parecía que estaba a punto de comenzar a hiperventilar. Oye, no, ser espeluznante con la mercancía. La joven rápidamente sacó su rostro de la vitrina y, sonrojándose de vergüenza, asintió con la cabeza, Lo siento. Puedo dejarme llevar un poco con las armas. Riéndose de la adorable niña, Geof la despidió, Está bien. Mi hija también puede ponerse así. Creo que lo entendí de mi esposa. Volviéndose para ver a Naruto depositando dos pergaminos, Uno con las etiquetas explosivas y el otro más pergaminos desellados sin duda, Se dirigió al rubio, por cierto, Cinder vino a buscarte. Entrecerrando los ojos ante la mención de la mujer, Naruto preguntó. Ella dice por qué. El hombre se encogió de hombros. No, solo para decirnos que te avisáramos que te estaba buscando. Antes de que pudieran continuar con su negocio, una voz fácilmente reconocible gritó desde atrás. Oh, mierda. Después de eso hubo una explosión que sacudió la tienda. Sabiendo ya quién era el responsable, Geof puso la palma de la mano en la cara y se desplomó deprimido mientras Naruto negaba con la cabeza y se reía entre dientes. Rubi parecía preocupada, pero estaba más confundida por la falta de sorpresa de su amiga y del empleado de la tienda. Ahogado por la palma de su mano, el líder de los cazadores de logros dejó escapar un gemido de frustración, Ark. Gabin. Un día. Un día sin que arruines algo es todo lo que pido. Sin decirle una palabra más, Geof atravesó las puertas que conducían a la habitación trasera, gritando que se escuchó segundos después, dejando a un Naruto que seguía riendo y una rubia aún más preocupada, aún perdida. Uh, ¿qué acaba de pasar? En respuesta, el rubio Shinobi la despidió, nada fuera de lo común. Por supuesto, esto no hizo nada para responder a ninguna de sus preguntas, y ella habría estado más preocupada de que esto fuera aparentemente normal, si no fuera por lo que ella consideraba normal. Ella era amiga de un Shinobi y un zorro parlante. Además de que tenía 15 años y asistía a Beacon un año antes, porque ayudó a frustrar un robo orquestado por el infame jefe criminal Román Torchwick. Sí, ella no hizo exactamente lo normal. Dejando caer la cabeza al darse cuenta de esto, se palmeó las rodillas, no más rodillas normales para mí. Acariciando al joven adolescente en la cabeza, Naruto asintió sabiamente, no te preocupes joven, ser normal no es tan divertido de todos modos. Los dos compartieron una carcajada antes de salir de la tienda, los gritos aún salían de la parte de atrás junto con el ocasional grito agudo de dolor. Al salir a la luz del sol, Naruto estaba preparado para preguntarle a Ruby qué quería conseguir para el almuerzo cuando alguien se topara con él. Al volverse fue recibido por un par de ojos rojo vino y cabello verde menta. La niña, que parecía tener más o menos su edad, agitó las manos en señal de disculpa, lo siento mucho. No estaba mirando hacia dónde iba. El rubio sonrió y asintió con la cabeza, está bien, yo tampoco estaba viendo hacia dónde iba. Con una sonrisa y un saludo, el adolescente de piel oscura se fue. Al verla girar en la siguiente esquina, Naruto entrecerró los ojos, Ruby, espera aquí. Sin siquiera darle la oportunidad de responder, el Hinshriki se fue en una carrera loca, siguiendo a la chica. ¿Sacarle algo bueno? Mercury preguntó cuando vio a su compañero doblar la esquina. Dijo el adolescente se burló, TCH, no. Todo lo que obtuve fue este estúpido pedazo de papel, con algunos garabatos en él. El tipo debe estar arruinado o algo así. No, sólo sé dónde esconder cosas para detener a los carteristas, como tú y déjame decirte que estás lejos de ser bueno, dijo una voz. Al girar, tanto Emerald como Mercury se sorprendieron al ver al sujeto de su conversación parado allí con los brazos cruzados y luciendo sólo un poco molesto. Levantándose para el insulto, el adolescente de cabello color menta respondió con un gruñido. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabrías? Sonriendo, Naruto sacó un brazalete de cuentas de aspecto familiar, porque estoy mejor. Con los ojos muy abiertos, Emerald miró su brazo para ver que el brazalete que normalmente usaba había desaparecido. Habiendo vivido en las calles durante unos años en su infancia y siendo el parria del pueblo, había obligado a Naruto a aprender ciertas habilidades sólo para sobrevivir. Robar en el bolsillo a un civil normal no era un problema, pero hacerlo en una aldea donde un poco más de la mitad de la población eran asesinos entrenados, ladrones y tramposos requería mejores reflejos, sigilo e ingenio. Si a la edad de 12 años podía pintar graffiti en el monumento Okage, una montaña literal, a plena luz del día vistiendo un mono naranja brillante sin que lo atraparan hasta que terminara, entonces robar en el bolsillo a un adolescente desprevenido de su edad era fácil como un pastel. Alcanzando detrás de ella, Emerald sacó sus pistolas gemelas, apuntándolas a Naruto que parecía imperturbable, sacando a Inoisi en un instante. Devuélvemelo, gruñó el ladrón.